Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Hoy es lunes y toca repasar la actualidad. Hoy no está Carlos, pero tengo aquí a mi amiguito Antonio. Yo le llamo Antonio. Carlos le pone su nombre, yo le voy a llamar Antonio a partir de ahora. Así que hoy tú y yo vamos a repasar todo lo que ha dado esta semana, que os aviso desde ya que ha sido bastante. Bueno, pues comenzamos ya y arrancamos. Estamos, semana bastante movidita, se nota que nos estamos acercando al momento caliente del año. Es decir, Mobile World Congress y post Mobile World Congress, donde tendremos alguna que otra presentación bastante importante. Y esto significa que los rumores se disparan, esto significa que el amigo Iflix va sacando cada vez más, bueno, pues más noticias, más rumores sobre los diferentes terminales en Twitter y esto hace pues que el caldo de cultivo vaya subiendo y tengamos bastante información, todavía sin confirmar, pero que creo que es importante que vayamos repasando. Si queréis, empezamos por la primera noticia. La primera noticia tiene que ver con Samsung, ya que se han desvelado algunas cosas, insisto, evidentemente no está confirmado, sobre la Galaxy Tab Pro S2, que vendía con Windows 10. Ya sabéis que en Mobile World Congress no tendremos Galaxy S8 y parece ser que la presentación de Samsung, a falta de alguna sorpresa, iría más relacionada con este producto. Pues ya sabéis, la primera Galaxy Tab, que funcionó bastante bien en ventas, tuvo más o menos buena acogida en el mercado. A priori se supone que esta renovación tendría 4 GB de RAM, 128 GB en un disco SSD, 13 megapíxeles, vendría con posibilidad de tener 4G LTE para la tablet, USB tipo C, Bluetooth 4.1, Wi-Fi de doble banda, 5.070 mAh de batería y como os decíamos, a priori se debería desvelar este Mobile World Congress, con lo cual queda bastante poco. Ya sabéis que el mercado de las tablets quizás no está muy bollante, pero sí que es verdad que el fabricante que hace un buen producto tiene ahí bien colocado este dispositivo para que se venda, porque sigue habiendo usuarios que evidentemente reclaman tablets y sobre todo cuando hablamos de tablets bastante serias, como sería esta opción de Samsung, potente, con buen almacenamiento, etcétera, para poder sacar mucho partido a la productividad. Dicho esto, seguimos con noticias interesantes y es que esta semana hemos tenido una de las noticias más importantes dentro del panorama Android, ya que se ha anunciado Android Wear 2.0, ya es oficial, ahora sí que sí, tenemos la nueva versión de Android Wear. Ya sabéis que los dispositivos con Android Wear, bueno, no están terminando de funcionar, no están terminando de arrancar en ventas y sí que es verdad que yo creo que uno de los posibles culpables es el propio sistema operativo que evidentemente le queda por madurar y le queda por evolucionar. Pues bien, Android Wear 2.0 trae mejoras palpables, sobre todo de cara a la independencia. Estamos hablando de que podremos pagar directamente con los dispositivos de muñeca, estamos hablando de que tenemos una tienda de aplicaciones independiente de nuestro smartphone para poder instalar las diferentes apps. Y algo también bastante importante que podemos tener Google Assistant directamente en nuestro reloj. Como veis, el propio dispositivo va ganando autonomía por el mismo y cada vez hace más cosas sin la dependencia total del smartphone como hasta ahora. Además de esto, es importante recalcar que viene acompañado de dos dispositivos de LG que se anuncian en conjunción con Wear 2.0, como son el LG Watch Sport, un dispositivo con pantalla P OLED de 1 a 38 pulgadas, resolución 480 x 480, 768 MB de RAM, 4 GB de almacenamiento, con conectividad Wi-Fi, Bluetooth, NFC y GPS y con certificación IP68. Y por otro lado, el LG Watch Style, relativamente parecido, también P OLED de 1 a 2 pulgadas, 360 x 360, Qualcomm Snapdragon Wear 2100, un procesador pensado para dispositivos de muñeca, 512 MB de RAM, algo menos, 4 GB de almacenamiento, también Bluetooth, NFC, GPS y Wi-Fi para el dispositivo y en este caso, certificación IP67. Pues como veis, dos productos de LG, parece que la firma coreana es una de las que más en serio apuesta por los dispositivos de muñeca y veremos si, bueno, pues con Android Wear 2.0 y además todos los dispositivos que vayan a ir saliendo, también esperamos que en Mobile Congress tengamos bastantes noticias al respecto, pues seguramente se animará un poquito el panorama y yo creo que es bueno porque sí que es verdad que falta le hacía una renovación, que tengan, pues bueno, más autonomía y que puedas hacer más cosas con el reloj y que no sea solo un espejo de tus notificaciones y poquita cosa más. Y ya que hablamos de wearables, muy rápidamente vamos a hablar de uno que se ha filtrado, el ZTE Quartz, el primer Android Wear de la firma ZTE y mucho cuidado, ¿eh? Pues sé que sois muchos que quizás ZTE no lo tenéis como muy ubicado, que sí evidentemente os suena, habéis visto algún terminal de ZTE, pero mucho cuidado con los chinos de ZTE, es una empresa muy grande, con bastante dinero y que está haciendo cosas bastante serias, con lo cual vamos a seguir de cerca este Quartz de ZTE, como podéis ver la imagen en el artículo que tenemos en la descripción, podéis ver un poco el diseño, un diseño que a mí particularmente no me parece especialmente bonito, pero sí que es verdad, un diseño circular y que está bastante en la línea de lo que son estos dispositivos, con una pantalla de 1 con 2 pulgadas, con una esfera metálica y que la verdad veremos qué tal funciona. Con lo cual ZTE sube al carro de Android Wear 2.0, un nuevo Wearable y veremos cómo próximamente irán saliendo bastantes ya con la nueva versión de sistema operativo. Empezamos ya con el carrusel, esto lo podemos llamar el carrusel del S8, que ya sabemos que todas las semanas hay un carrusel del S8, pues esta semana especialmente. Cada vez queda menos tiempo para la presentación del S8, incluso Carlos y yo hicimos un vídeo, un rumore rumore, que le hemos llamado así a la sección, sobre las novedades que podría traer este S8, pues vamos por la primera. La primera noticia habla de Bixby. Algunos no sabréis de qué estoy hablando, pues Bixby se supone que es el asistente inteligente que incluirá el Galaxy S8. Pues bien, la noticia dice que básicamente que contará con 8 idiomas, los primeros son el chino, el coreano y el inglés, pero aparentemente habrá 5 más, con lo cual podemos presuponer que el español, dado que es uno de los idiomas más hablados en el mundo, debería estar en estos primeros 8 idiomas. Y no sabemos mucho, pero sí que esperamos bastante de este asistente inteligente que se podría lanzar con la voz en el dispositivo o incluso con un botón físico de hardware que estuviera en el lateral del dispositivo para lanzar el asistente inteligente. Samsung le quiere hacer la competencia a la propia Google, ya sabes que Google Assistant salió con los dispositivos Pixel y esperemos a ver si se acaba de extender a toda la gama de dispositivos Android, pero Samsung quiere su propio asistente inteligente, le llama Bixby y vendrá con 8 idiomas en el Galaxy S8, con lo cual estaremos muy atentos y cada vez queda menos tiempo para acabar de conocer estos detalles. Continuamos hablando del Samsung Galaxy S8 y una noticia muy rápida, ya que el próximo S8 se ha rumoreado mucho sobre el nombre, la nomenclatura de los dispositivos, pues ni S8 Edge ni S8 Plus, escrito en letras, la nomenclatura concreta, o eso dice F-Leaks en su Twitter, pero bueno, bastante credibilidad tiene ya el chaval, se la ha ganado con todos estos años, será Galaxy S8 Plus con un símbolo más, lo ha publicado incluso en Twitter, os repito, aquí debajo tenéis todas las noticias, podréis ver la información, podréis acceder al tuit de F-Leaks y podréis enteraros de todo, pero que sepáis que a priori parece ser que el nombre definitivo del modelo Plus será con un más, que no será Edge ni será Plus con letras y este quedaría siendo el nombre final. Dicho esto, continuamos con más rumores del S8, ya que se están desvelando bastantes datos de la pantalla, también, como siempre, el filtrador de Netflix ha ido comentando diferentes aspectos y parece ser que el Galaxy S8, versión normal, lo que antes era el flat, se quedaría en 5,8 pulgadas, resolución 2K, mientras que el Galaxy S8 Plus, en este caso, se quedaría con 6,2 pulgadas, también resolución 2K, evidentemente, las pantallas serían tecnología Super AMOLED, como suele ser habitual en Samsung. ¿Qué significa eso? Primero, bueno, confirma algo que podría tener bastante sentido en cuanto a tamaños, 5,8 y 6,2 tendría bastante sentido, pero una de las cosas importantes es que estamos hablando de resolución 2K, alguno de los rumores más fuertes hablaba de que tendríamos resolución 4K para alguno de los dispositivos, pues parece ser que no, que nos quedaríamos con resolución Quad HD, resolución 2K para las dos versiones, ya sabéis que un poco se hablaba de que la tendencia podía ser 4K por el tema de la realidad virtual, que necesitaba mucha resolución, etcétera, parece ser, a priori por este rumor, que todavía Samsung no se atrevería con esta resolución, bueno, veremos y esperaremos a que se termine de confirmar esta noticia, pero que sepáis que los paneles del S8 podrían ir un poquito por ahí. Dicho esto, vamos a cerrar ya el carrusel del S8 para ir con otro tipo de noticias, y si hablábamos del carrusel del S8, ahora vamos a ir con el carrusel del iPhone, porque evidentemente el iPhone levanta muchas suspicacias, levanta mucha información, y os voy a hablar primero de una noticia relacionada con el iPhone 7 negro mate, ya que parece ser que hay muchos usuarios que están reportando que se le cae la pintura, hay imágenes, los podéis ver, donde se ve algún terminal donde, pues evidentemente, ha saltado un poquito la pintura, algo que, bueno, pues algunos usuarios se quejan, ya que es un producto que vale mucho dinero, que ronda los 900, 1000 euros, dependiendo de la configuración, pues que se le caiga la pintura, no es algo que esperes de un producto de estas especificaciones, y además parece que Apple no lo cubre la garantía, ya que es un defecto estético por el uso, etcétera, con lo cual no es algo que esté cubierto directamente por la garantía, pero si sabéis que hay muchos usuarios reclamándolo, veremos si sigue aumentando el número de usuarios que les sucede esto, o se queda como algo más anecdótico, pero está sucediendo y bastante, con lo cual, que lo tengáis en cuenta. Y en otro régimen de cosas del iPhone, pues vamos a hablar del futurible iPhone, ya que parece ser que el iPhone 8 de 5 pulgadas contaría con el panel trasero de cristal, algo que a mí particularmente me gusta bastante a nivel estético, creo que es muy bonito, y no hay tantos terminales en el mercado que cuenten con una parte trasera de cristal, y además significaría que tiene carga inalámbrica por inducción, y también sería uno de los motivos de la elección de este material, pero solo el iPhone 8 de 5 pulgadas, con lo cual la versión más grande de este dispositivo, a priori, no tendría este acabado, y veríamos si la carga inalámbrica. Esos son los rumores que se están manejando, y el otro rumor relacionado con el iPhone 8, y este es importante también, es que el precio podría irse hasta los 1.200 euros por primera vez, el iPhone 8 podría rondar los 1.000 dólares o un poquito más en Estados Unidos, con lo cual la conversión en España a euros, que ya sabéis que siempre pagamos un poquito más, rondaría los 1.200 euros. Bueno, ahí cada uno, ya veremos qué nos ofrece, etcétera, pero sí que es verdad que parece que estamos viendo una escalada de precios considerable en estos dispositivos. Ya lo hemos visto en otras marcas, Samsung también lo ha hecho, y veremos si lo hace también con el S8, pero parece que el iPhone se volvería todavía un poquito más premium. Ahí ya cada uno, y me gustaría también saber un poco vuestra opinión, qué os parece, estaríais dispuestos a gastaros 1.200 euros en un smartphone, veremos a ver si realmente se confirma toda esta información. Para el iPhone tendremos que esperar un poquito más que para la Galaxy S8. Y vamos ya con la última noticia, vamos a hablar de Netflix, ya que se han anunciado y se han confirmado todos los escenos de Netflix para 2017. No os voy a nombrar todas las series porque hay un montonazo de series, pero aquí debajo os dejo el enlace para que veáis todas las series confirmadas para 2017 y ver si hay vuestra serie favorita o alguna novedad, o si hay quinta temporada de la serie que todos estáis esperando. Con lo cual, echarle un vistazo si queréis saber un poquito más sobre esto. Y nada, hasta aquí estas han sido las noticias. Como veis, muy cargado de Galaxy S8 con rumores bastante serios, muy cargados con noticias tanto del iPhone 7 como del futurible iPhone 8 y sobre todo ya muy cerca del Mobile World Congress. Nos quedan apenas dos semanas para desvelar un montón de información. Así que estad muy atentos porque se viene una semana muy cargada con análisis, con enfrentados, vuelven enfrentados. Mira, os aviso ya, enfrentados por el Google Pixel, customizados de carnaval. Esto es todo lo que os puedo decir. Así que muy atentos al canal porque vienen cosas divertidas. Nos vemos, chao. ¡Gracias!